A todo el mundo le gusta viajar, descubrir sitios únicos y contarlo. El problema surge cuando estos sitios paradisíacos se convierten en el cuarto círculo del infierno de Dante. El turismo sostiene uno de cada cuatro nuevos empleos en el mundo. En Donosti ya alcanza el 14% del Producto Interior Bruto local. ¿Podemos renunciar a esto? No hace mucho, Donosti era una ciudad atractiva, pero sobre todo única. Y gracias al clima, muy discreta. Pero en poco tiempo, esa discreción pasó a ser un secreto a voces. Y del queremos más, hemos pasado al estamos empachados. En nuestra ciudad, en solo siete años, el precio de la vivienda ha subido un 43%, y el alquiler en un 41%. La apuesta desmedida por reemplazar viviendas por hoteles contribuye a que los alquileres y precios de compra suman aún más. ¿Nuestra economía ha mejorado gracias al turismo? No. 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 nuestro ecosistema. Cooperar con nuestras vecinas más cercanas en lugar de competir. Este es el momento más importante de la historia futura de Donosti.